Música Hola mis amigos, les habla su amigo el Cachanilla DC del Valle Miscali orgullosamente estoy con un grupo internacional que ha puesto en alto a Mexicali, su valle en toda Latinoamérica vamos a empezar con el lado izquierdo con el fundador que nos va a decir su trayectoria y todos los anécdotas que han pasado durante la carrera de 52 años soy hijo de los fundadores desde 1971 tenemos alrededor de 40, arriba de 40 discos de larga duración tenemos saliendo en giras desde 1976 hasta la fecha que no paramos en giras, en México, en los estados de Sonora, Sinaloa, Michoacán, Guanajuato, Perlima, Zacatecas todos los estados hemos recorrido y parte de Estados Unidos y nuestra vida ha sido el andar en las carreteras el andar visitando ciudades de nuestro México y de los Estados Unidos alrededor más o menos tenemos como en giras tenemos alrededor de unos 45 años ahí están mis amigos las palabras de uno de los fundadores de los originales este que están que son del valle que está en sangre 100% Cachanilla y tenemos a otro que tiene como unos 40 años un servidor Elige Vega sí pues ya, ya ahí andamos pasadito de los 40 desde 1980 un servidor tocando la guitarra con el jefe de su grupo y del cual me siento orgulloso de pertenecer aquí con mi compadre y mis compañeros Juan, El Talín y Yolanda y ahí estamos para que la gente escuche al jefe de su grupo todavía aquí andamos el jefe de su grupo acá por este lado tenemos al baterista Valuna, Valuna del Cocholo con toda la gente que me conoce y mandar un saludo a todo el público que nos está mirando y que escuchen nuestras canciones y que las soliciten ahí estamos y gracias por esta entrevista y a Héctor ¿cómo es usted? pues la música de jefe de su grupo nunca va a pasar de moda ya se quedó se quedó para la historia y este, como dicen, se me china la piel estamos con el nuevo vocalista su nombre Neftalí García, más conocido como Talí García para todos ustedes para todos mis amigos y pues les deseamos muchos saludos a todos los que siguen al jefe de su grupo al único y original si no es elegido Michoacán o Campo del Valle de Muiticali no es el jefe de su grupo oiga, este ¿cómo se encontraron esta voz tan original tan cercana a Ramón? pues tenía como ocho años cuando cuando habíamos cantado y todo eso ya estaba y cuando subía se subía de cinco años que se decidí y todo para que estuviera con el grupo pues sí hablamos con él desde niño es más de pero nunca alguna vez pensaste o soñaste en el grupo o atacuano pues cuando iba a los bailes pues yo soy director yo soy de un mundo del Michoacán o Campo también y este iba a los bailes y en veces pues me quedaba como en veces no tenía para pagar el boleto me metía al baño y me quedaba escondido me quedaba escondido para que yo empezara y me ponía a estar mal enfrente a mirarlos mirarlos cuando tocaba y pensaba y me gustaban mucho las canciones y yo soñaba pues que sea un día pero pues son sueños de niños y fíjese decir nuevos tíos aquí andamos los sueños se cumplen mi gente aquí tenemos un claro ejemplo cierto que cuando estés un niño el sueño se mira muy lejos muy muy como que no se va contigo ya después se visualiza ¿verdad? después una gran voz aquí estamos en San Luis de Colorado en el Ivo Continental el salón que alberga a grupos estatales locales internacionales de toda la zona y tenemos el baño mexicano dirigido al mocillo gente orgullosamente dirigido al mocillo ya me habían contado no lo conocía yo soy dirigido a un mexicano de Europa de aquí a un mexicano y aquí al mocillo yo soy un trigo de hermano vecino a ver tu experiencia en el grupo pues yo soy una otra fragancia gracias a Cheney ABC por la para decir las palabras no este orgulloso estar también en el grupo a tan prena edad pues de uno que ya tengo alrededor de 15 años pero pues ellos tienen su larga trayectoria pues es un orgullo también estar con ellos que me hayan aceptado con el grupo pues y pues es top oye pero pero este como pues es una dicha es una es una lotería es una grifa te sacaste la lotería se puede decir de de caer pues cada uno de ustedes este en el grupo tan tan querido por por todo México y Estados Unidos decía aquí este el el señor y este y cayeron se sacaron la lotería trácticamente es una dicha porque como nos quiere la gente nos quiere demasiado y es perdón eso no es un orgullo porque ya si te pones a pensar ya pertenecemos a la historia del Michoacán do Campo y pertenecemos a la historia de Menicali no vamos a quedar como de Menorguido o como muchos decimos así ya estamos adentro de la historia del Michoacán do Campo y del Valle Menicali así es el Valle Menicali de un de un ejido un ejido ¿verdad? este salió algo grande algo precioso ¿cómo lo formaron? ¿cómo platicaron? ¿con qué platicó para formarlo el grupo? ¿cómo hicieron? mira nosotros por ejemplo nosotros cuando cuando en en 1967 a ir en Michoacán de Ocampo nos reunimos juntos el señor Botejano otro Samuel Ahumada y otro que le decían al mister Isidro y un servidor y ahí empezamos a a querer un grupo querer formar un grupo el jefe salió el nombre después pero antes necesitábamos los instrumentos afortunadamente en mi casa mi familia este en ese tiempo lo he dicho y todo un hermano un maestro que de nosotros el hermano murió falleció y le dejó dinero a mi familia y me prestó y me prestó para comprar los instrumentos y de ahí empezamos el jefe y su voz y empezó a ensayar y a salir y posteriormente a grabar ya en 1900 ciertos nosotros en 1971 72 grabamos un disco 45 que traía una canción que se llama falso destino y la otra cada quien con su humor del señor montejano y de ahí nos fuimos ya en 74 grabamos un LP completo y de la tumba se definía copa vacía por el cerdo bonito todo falso distintas las canciones que nos hizo inmediatamente ir a la gira a la gira y aquí anda un hombre es algo de la parte donde bueno aceptación cuando tienes una aceptación hay demanda y vamos a salir aquí no porque la gente nos pide si o no la gente nos pide y nos aclama por eso que están aquí ahorita está bailando la gente con ellos aquí en el señor león colorado sonora verdad muy contentos muy contentos y este yo con este grupo y más yo verdad que cumplí mis sueños de estar con ellos también de tanto un año de ser este seguidor de este grupo este un grupo de mucha calidad de mucha historia y he visto en el valle que la gente nos quiere demasiado y ojalá que no se pierda que siga el grupo pero más que nada aquí tenemos la leyenda una leyenda que sigue contando todavía las historias verdad como usted decía compraron aparatos de aquellos años antes de eso a ver que los me pique un poquito cada uno y para los aquellos años con que tocaban porque siempre la música ha existido y antes no había aparatos muchos tocaban se usaban las lindas que antes eran de lámina ahora son de plástico y muchos las usaban por decir en las baterías que aparatos usaba o que le prestaba o como le arrepentaban bueno nosotros nos empezamos con los aparatos con los fender con los fender con los que los que dejaron se llevaron a vender el segundo no sé qué sé yo ahora son clásicos con marcas un servidor un servidor yo soy vecino del entido michagal yo fui a dar en mi colonia allí donde yo vivía del entido michagal tuve que ir a la secundaria allí y en 1972 entonces ahí yo pues yo ahí los conocí a los compañeros que se habían formado y andaban allí y entonces yo al tiempo de usar mi guitarrita hueca pues allá en el campo así donde pues le ayudaba con los animalitos a mi abuelo después a comprarles una guitarra y le echaba le hechaba una vuelta y la primera no 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 pero la segunda me la vendieron y ya al tiempo fueron a buscar una vez que sabía yo de la guitarra y yo les dije pues todos vamos a ver todo salió bien salió a la perfección llenó y la batería como casi todo el ser humano y más en la niñez este por lógica o ciencia tienden al tercer aparato la batería la batería los niños ya después de su plato crecen ya otro aparato pero la batería su experiencia como tocaba la batería me gustaba por ahí el timbre no quedaba dormido tocando tan seguido me iba a la escuela y al tiempo me trae a otro grupo y allí conocí al jefe de su grupo que todavía no grababa y entonces alternamos con ellos pero al tiempo el jefe de su grupo pegó y se desapareció y nos volvimos a ver hasta los años hasta los años pero en ese momento no se imaginaba que el tiempo estaba con ellos yo todo el tiempo soñaba con el jefe una vez lo sé, ya famoso, en mi trabajo cuando vengo espératelo espératelo que buena oportunidad y aquí en el amigo niño vega fue por mí fui a buscarlo, yo lo conocí a día de tiempo y el famoso baterista nuestro baterista se dejó por cuestión de las giras se casó y bueno se casó y no lo dejaron y ya no lo dejaron y fui por el amigo Pechono ahí en Lekido el vecino de Lekido fuimos por él ahí está muy bonitas historias cuéntanos un poquito más de tu voz de tu trabajo ¿cómo lo disfrutas? ¿qué sientes arriba del escenario? para tu miedo la gente que apla, que grita y jugando así como dicen algunas se desmayan a ustedes no se les ha desmayado de calor de calor yo como cuando estaba más chico me encontré un cassette un cassette del jefe su grupo y lo empecé a escuchar yo estaba mi chico y lo escuchaba pero yo no tenía ni uno mío mío propio y yo me lo encontré y lo puse y de allí empecé me gustó mucho y me gustó mucho me gustó mucho y yo lo cantaba lo cantaba y yo en el mismo me daba cuenta así como que la voz me parecía a la Ramón y ya lo que hacía para oírme empecé a ir a cantar y me ponía una caja en la cabeza para escuchar el sonido ¿caja de cartón? una caja de cartón para yo escuchar el sonido de la voz para escuchar el sonido de la voz y ahí yo oía y yo oía y yo la voz me traía y la voz la tengo parecido y yo un día ya en una sespo les daban la oportunidad de cantar una canción en el Michoacán do Campo en un barrio fue una expo les pedí la oportunidad y me dieron la oportunidad y ya después con el tiempo ya ya me dieron la oportunidad de entrar con ellos y bueno porque cuando llegué yo a mi casa me dijo mi papá estaba trabajando dijo Talía vino a buscarte un Norberto Norberto es un servidor y yo lo que hice se me enchinó el cuero se me enchinó el cuero acá como a la emoción como cuando le dicen que busca la copa pero al revés dijo estaba buscando un Norberto dije hijos y se me enchinó el cuero dije hijo yo quiero decir a eso lo que me estoy imaginando y si eso fue y me dijo que te puedes dar y ya pues aquí andamos a ver el joven de que bonita experiencia este unió solamente en el busillo ¿cuántos años te quieres? yo de edad no en el grupo como 14 casi 15 ah pues ya en el 2009 cuéntale a la gente alguna experiencia pues yo entré en el bajo porque mi papá tocaba con ellos con ellos en el bajo este es familiar de es mi tío es mi parentesco y ya pues falleció mi papá y yo le dije ¿sabes qué? si podría me dar una chance de entrar con ustedes yo no sabía tocar el bajo pero más sabía yo era baterista así como si era baterista le gustaba pegarle los tambores y de ahí no pues yo empecé a tocar la guitarra y el bajo fui trineando y yo no pues yo quiero entrar con el grupo en honor a mi papá pues si me estaban echando pues oye como un grupo de trayectoria tan tocado por si se puede gracias al señor Norberto Norberto me decía entré a la agrupación y me estuve trineando unos cuantos veces escuchando las canciones ya tenía noción yo de las canciones porque iba a los bailes de mi papá pues el padre con mi chico y ellos así ya tenía una noción y me fui trineando hasta que me hablaron que se venga una vez que ya están las guías que ya están dentro otro y pues entré al grupo y dice aquí en su momento ahí estoy se lo dejó su papá la heredad pero pues se habla bien de de este señor que es el director el encargado tiene buen ojo le han salido las cosas muy bien tiene una buena agrupación no se equivocó y no le han salido las cosas mal porque lo lo hemos escuchado hoy yo lo conocí hoy en persona pero la música por muchísimos años escuchándola y este el jefe y su grupo en todos los ejidos como decía en todo el valle en todos los estados en todo México se llenó del jefe y su grupo ¿quién no colomba el jefe y su grupo? hasta fuera de México también bueno nos vamos a despedir ¿verdad? este algo que quieran decir a su gente a su gente que tanto nos quiere algo algo lo que sea ya para despedirnos pues un saludo a todos los que les gusta la música del jefe y su grupo que nosotros no los vamos a desfraudar nosotros seremos por siempre el número uno el jefe y su grupo somos oriundos del del Michoacán de Ocampo así estamos nosotros identificados y sigan sigan con la música del jefe y su grupo el cual se los agradecemos sinceramente nos sigan en las redes sociales facebook ahí está youtube como el jefe y su grupo o las redes sociales facebook principalmente facebook únicamente que este jefe y su grupo es el auténtico que ha grabado las canciones que toda la gente gracias al público están en las estaciones de radio y todo este jefe y su grupo es el único que ha grabado todas las canciones con el compañero para descanse Ramón Montejano que le damos un abrazo donde esté el cielo agradecerle a todos ustedes por esta entrevista muchas gracias y el vocalista pues está en un lugar privilegiado está honrando este lugar de Ramón Montejano que lo hace muy bien y yo creo con mucho respeto porque ya lo vimos en el escenario se despide su amigo yo la don Placencia Talia García Juan Lula Elige Ovega Roberto García los originales el jefe y su grupo vamos vamos